2. En esta sección hablamos de la inusual forma de pago que propuso Confenalco Antioquia EPS a sus proveedores. Les planteó entregarles un lote de 39 hectáreas en apartado, que inicialmente lo habían valorado en 93 mil millones, pero un segundo avalúo dijo que costaba un poco menos de la mitad, 44 mil millones. El director de la Caja de Compensación, Carlos Mario Estrada, negó que hubiesen querido engañar o estafar a los proveedores, que en su mayoría son clínicas y hospitales. Dijo que siempre han tenido voluntad de pago, pese a que la liquidación de la EPS les dejó un hueco de 223 mil millones. Y para eso no solo han dispuesto de ese lote en Urabá, sino de otros dos lotes, uno en Girardota y otro en Medellín. Para aclarar la discrepancia en el valor de los avalúos del primer lote en Urabá, con el que pretendían pagar las acreencias, Confenalco Antioquia anunció que pedirá a un tercer perito que calcule el valor del predio, teniendo en cuenta la proyección de desarrollo de la zona y las condiciones del mismo, para no incurrir en un detrimento patrimonial. Esta EPS, Confenalco Antioquia, dice que no pretende estafar y honrará sus compromisos. Pues bueno, pero eso de pagar a hospitales con lotes y con sobrecosto incluido, tiene un mal sabor. Mañana otra EPS liquidada dirá que proyecta pagar con canchas de tejo. No olviden que la más grande, SaludCop, tenía campos de golf.